Mírame que tengo sol y una bandera blanca alzada de quererte Mírame al cuerpo pegada, arena para siempre Mírate limpia de voz, repleta de silencio como un mar en calma Mira que te están gritando unas sirenas guapas Mira y ven que el que no mira canta Rodeado de bahía Mira nos hechos de ron, apreciando el humor, moreno y elegante Cálate de baños, libre en el aire Toda el mar delante, detrás de la mañana Mira que hasta la caleta canta, haciéndonos conciertos La mujer más hermosa del mundo Ahora baila flamé Y luego vino el vendaval, me levantó el disfraz y yo lloré primero Y los volvió locos en el mar, me dejando ponernos Después era el medio de medianoche y luego levantó los brazos Y me volaron a comer, llevándose el verano Dime a mí Dime a mí que fin gallego en Cuba Soñando en bulerías Y este abril da mi bailar flamenco Y me cambió la vida Y me cambió la vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muy buenas noches gente, gracias por estar aquí A pesar de la lluvia, a pesar de cualquier pesar Que estamos intentando Muchas gracias Estamos intentando que las canciones sean las protagonistas De este concierto Es un concierto mucho más que los músicos que estamos aquí Las que intentarán ser las seductoras de la noche Serán las canciones Las canciones, bueno, las nuestras Las de Buena Fe Y las canciones De este muchacho De este gallego maravilloso Que se llama Andrés Suárez Y que esta noche queremos presentarles Buenas noches, Cuba Buenas noches, La Habana Estoy aquí Por primera vez Presentando mi último disco Gracias a una gente que son Enormes, enormes, gigantes Dentro y fuera del escenario Muy buena gente No siempre se ve solo música Buena Fe Es un placer Estar también acompañando la primera vez Buenas noches Estar también acompañando la primera vez Y mi canción es Oh, oh, oh Oh, oh Bueno, ¿por qué el teatro astral? Bueno, el teatro astral, entre otras cosas Porque Aunque ya parezca mentira Porque Hace muchos años de eso ya La historia La historia siempre regresa al mismo punto Desde aquí Sobre septiembre del año 2000 Yo él y yo hicimos nuestra primera presentación Pública en la capital Entonces Bueno, cuando aquello nosotros Nosotros no sabíamos que éramos guajiritos Y no lo sabíamos No porque no lo sintiéramos Sino porque Jamás habíamos Enyugado unos güeyes La gente de capitales de provincias Se entera que son guajiros Cuando llegan a La Habana Hasta ese momento Uno cree que los guajiros Son los de los municipios Pues sí Asumimos el reto Con tremenda dignidad Y aquí En este mismo teatro Cuando aquello nos parecía enorme Y por supuesto Intimidante Cantamos Las primeras canciones Por eso escogimos este teatro Porque este teatro Y los ángeles Que en él habitan Siempre son muy condescendientes Con los forasteros Que intentan seducir al público banero Por eso decidimos pues Presentar aquí a Andrés Suárez Hoy estaremos haciendo canciones De nuestras últimas presentaciones De nuestros últimos discos Ya Andrés lo decía Lo importante Es que como ya le decía al principio Las canciones Sean hoy Una casa Con muchas puertas Para que siempre hayan bienvenidas Y siempre Queden despedidas Esto Suárez Padre te entrego Estas ganas Y siempre hayan bienvenidas Y siempre hayan bienvenidas Y siempre hayan bienvenidas Mira bien Puedes ver Estas sedes Estrellas en mi corazón Escuchar Un grito Que intenta hacer Conversación Puedo dar Elementos Yo sintiendo Fuego dentro Como me libero De esa carga Amaga Como lo hago De la vida Despedidas Cuando olvido Cabe en el adiós Cuento 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 Pero cuento Cuento Tierra Tierra que siempre se encuesta debajo del árbol Despertaré Como una sombra que sabe de quién y de nada Así estaré Y en las alturas de tu voz Aguardaré mi hora Por si alguien viene a quitarme lo que es tuyo y mío Para romperte el albeño Y también puedes ver Estas sedes Estrellas en mi corazón Y escuchar Un grito Que intenta hacer Conversación Puedo dar Elementos Yo sintiendo Fuego dentro Como me libero De esa carga Amaga Como lo hago De la vida Despedidas Cuando olvido Cabe en el adiós Cuento 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 Si el hijo del compreso No se da Tan solo el apetito Es mejor Y Tu me da Venera Y Un llorar Y No te vayas Y un rey Busca tu viento Yo Y que hablaré Del miramento Yo No te vayas Y no te vayas Mira bien Puedes ver Estas sedes Estrellas En mi corazón Y escuchar Un grito Que intenta hacer Conversación Puedo dar Elementos Yo sintiendo Fuego dentro Cómo me libero de esta carga amarga Cómo cuando en la vida me despedirás Cuánto olvido cabe en el adiós Cuánto, cuánto, cuánto Cuánto, cuánto, cuánto Cuánto olvido cabe en el adiós Cuánto, cuánto, cuánto Cuánto me dañando Cuánto me dañando Me ha llamado un caballero A la puerta de un lavabo Me he mirado en el espejo No era cierto Y he llorado Hoy no tengo la cabeza Como para hacerte un tema Y ando Ando equivocado y sin camisa Soy un carnaval de Cadiz Y ando Pongamos que te pongo y tú me pones El derroche entre las manos Pongamos que él te llama y no le coges Y se nos juntan los labios Y se nos juntan los labios Y esperé hasta el sábado y la feria fue cambiándome la suerte Y siempre los dos son trintonis del lugar de tu abogado Y siempre los dos Podemos que él me llama y no le comís Y si nos juntamos la voz Y no te quiero atar No te quiero tanto Como para no ver que hay gente aquí a mi lado No te quiero tanto No te quiero tanto Los días de domingo que te pesan como años No te quiero tanto ¿Qué hacemos de los dos ahora que ya me quiero un poco? Que me moja el mar del sur los pies Me moja y no estoy solo Medio loco como tú Como aquel de mano azul Que se nos fue de las manos Despiértate a mi bien despierta que ya amaneció Y otra vez no se abandienta Y hay atasco en la de treinta Ya nos quedan puertas para medio asalto En la calle de mi vida Y ya nos quedan puertas para medio asalto Nos quedan puertas para medio asalto Y no te quiero atar Yo me la pongo a la de treinta No te quiero tanto, buscando no encontrarte perdido en otros labios No te quiero tanto, no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado No te quiero tanto, no te quiero tanto, dos días de domingo que pesan como años No te quiero tanto No te quiero tanto, no te quiero tanto, dos días de domingo que pesan como años No te quiero tanto, no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado No te quiero tanto, no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado No te quiero tanto, no te quiero tanto, dos días de domingo que pesan como años No te quiero tanto Hubiera sido hermoso que lo dijera, las hojas sobre la cera El viento tras las banderas, la puesta de sol, más la verdad me dijeron nada Decenas de balas por radio y televisión No te quiero tanto, no te quiero tanto, no te quiero tanto, no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado No te quiero tanto, no te quiero tanto, no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado No te quiero tanto, no te quiero tanto, no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado No te quiero tanto, no te quiero tanto, no te quiero tanto, no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado No te quiero tanto, no te quiero tanto, como para no ver que hay gente aquí a mi lado que en la sangre me extrañé cada sentímetro que vi y todo cuanto vi buscaba en vano solo hallarte solo hallarte, hallarte me enteré por otro cuerpo de tu amor y mi egoísmo me mataba imaginaros su poder a ti egoísmo por miedo, por respeto, por cariño, todos los tres yo sé que nunca te diré que desde otro beso y a búscarte y a búscarte muchas gracias imagíname feliz así será como un punto imagínate un desniz sobre un tapiz luego escribiré la vida para que llegue el invierno rodaremos y el jardín será un vestido nuevo y luego escribiré la vida 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 imagínate lo así con esta cara de baile como quien te hace reír y te roba en la tarde me juega una canción sin mí Imagínate un perdón por lo bailado, no te quiero tanto Sin salvarte antes, reavivar las plantas, pósado en tus labios Evitar sin aire, queriendo ser bien, teniendo demasiado tiempo Libre para ser feliz, tengo que salir de aquí, me estoy volviendo bien Libre para que ahora te pierda, que busco en aquel futuro y la encuentro sobre un obrego lo siento De un coribri de palabras, lendas sin significado, a una garganta que canta Un venido de paisa, a tu estar de soñar, a tu estar de soñar Aún me quieres quedar, ahora va a ir, va a ir Imagínanos sin mar, pero ahora, los dos acantilados y un barco de velas Un abrazo dado, beso mi docente, recogiendo a pie mezclado, una marea ciega Y pasear descalzo, con nuestro tesoro y tú, dices que te quedas sin nunca acabar de ver Vamos a amarnos, que te molesta el vivir Somos dos barcos parados, somos machado y machín Vamos a un lado, hay otro pedo aquí Vamos rotando en descanso, estamos queriendo seguir Vamos callar Ya he dicho el adiós más engañoso de mi vida Ya me dio la espalda y me voy a alejar y yo Solera de espera cual la despedida, siento que el reloj ahora irá torturando Tiene una sonrisa que es paloma en vuelo y una precipicio al borde de sus ojos Yo soy quien se salva desde algún pasado, no tan orgulloso La ternura sé como se tiene, las calles del perdón Hoy perdido, más me fío, ciegamente de su voz Me parece que este juego, lo que entiendes por pasión Entre ella yo la jugaba Me rompería en la suerte de verte otra vez Ay, feliz, reviviré, viviré de andar tras tus pies Como el canto que vuela tras él, Luis Señor Y por qué cada minuto se va en la mitad Lo que notas me aleja de ti Es como mi mar y yo sé que tú eres Es el viento que salgo de Dios Y el que conozco mi amor Y quizás paso mi tiempo de soñar Y en ti lo vuelvo a regresar 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 En ti es como un mar Y sé que tú eres el viento Y el sábado de Dios Y entiendo con tu amor Pero ya he dicho el adiós Más engañoso de mi vida Ya he dado la espalda Y me voy alejando Don en la escuela con la despedida Siento perdón Ahora ya torturando La ternura se conoce bien Las calles del perdón Hoy perdido más me fío Ciegamente de su voz Y me parece que es del juego Lo que entiendes por pasión Entre ella llora no dará Para tanta coro Me rompe bien la suerte De verte otra vez Hay peligro evidente De andar Desde este espejo Pueda abundar yo De vuelta Pueda ser mi Señor Señor Bien que conozco a mi amor Porque cada minuto Se va en la mitad Lo que notas me aleja De ti es como mar Y yo sé que tú eres El viento que salvo Me rompería en la suerte Me rompería en la suerte Me rompería en la suerte Y yo sé que tú eres Sé que tú eres el viento, que es algo feroz, bien que conozco a mi amor. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.